Máster y rey ya de la escuela Sale la luna, la noche cayó Flex fashionista ya se activó Y pasa el tiempo y ella quiere más Buscando un heavy baby, it's my turn Mírala, ella se viste y se va a rungar Sexy fashionista, ella tiene prisa Que la saque a bailar, la timoriza De que la saque a rungar Rick Massive, sale pala que viene siempre mujer maravilla Salir con ella hay que llenarte la ninja Farsixta, siempre me llames pista Primero en el ritico no había una artista Se junta de primera, en el Lamborghini En la farandulera, toda cosa buena Y que se cambia, se suelta, nunca se estrella Una disco chica, una pasión en el bus Y hasta luego hasta nunca, que puedo decirme Dañaste, el tiempo pasó, cambiaste conmigo Sin ninguna razón, sin ningún remordimiento Dañaste mi corazón El efecto pasa bien lento Y me encuentro en la noche Te pienso, te siento, recuerdo a la vez Te despreso No quiero volverte a ver ni en mis sueños No quiero que digasme nunca tu nombre Llamo por ti, nunca fue nada pobre Vibrate con la dignidad de los hombres No vuelvas, no intentes que el corazón doble Y yo prefiero que todo se muera Si hablo de ti, todo se me envenena Y pensar que entre todos yo a ti te prefiera El slow cambia el tiempo y goodbye, venena Nosotros somos Master y Rigen Desde San Cristóbal, Venezuela Esta vez venimos dándole un abrazo A un pana de nosotros que se llama Eduardo Él es de Perú Él es el agente de la página Perú con Flow Andamos aquí otra vez con Rigen Y él le quiere dar una cosa, no sé Como un saludo, un abrazo especial para el pana Vamos a ver Oye, oye pana, DJ Eduardo De Perú Perú el agente Perú, Perú, sí No, mentira Un saludo y un gran abrazo para toda la gente Para toda nuestra gente de Perú Para todos nuestros seguidores Y en especial a Eduardo Eduardito y demás Perú con Flow.com Yeah Pásame un cuaro que me voy a escapar Un par de amigas pa' una buena rumba Estoy soltero y la noche comienza Hoy hago estragos con toda mi destreza Si eso vale el volumen DJ Yo empiezo a amanecer Hoy estoy soltero, baby 3, 2, 1 Esto acaba de empezar Noche de rumba Noche que ninguno puede parar Sin compromiso, nada loco Yo quiero es rumbear y gozar ¿Dónde están las mujeres que quieren vacilar? Esto acaba de empezar Noche de rumba Noche que ninguno puede parar Sin compromiso, nada loco Yo quiero es rumbear y gozar ¿Dónde están las mujeres que quieren vacilar? ¿Dónde que están las mujeres que quieren vacilar? Sin ley, estoy soltero ¿Dónde están los que quieren disfrutar? De un trago en la mesa, tequila, cerveza Canadá, hasta Buenos Aires Todas las mujeres con las manos en el aire Que hoy, si voy a toa Esta noche sí que voy a toa Suele el volumen Suena el elegido La rumba está buena Y esto no termina aquí ¡Aguanta la rumba! Amén Gracias por ver el video.